Perdí, pero empaté, pero hacer algo, por hacerlo, no tengo 20 años. Pero también me canso, ahora me llamaron de un grupo de cumbias de Uruguay, que está yendo muy bien, se llama Cumbias para Bailar, un grupo que recorre... De Canelones. De Montevideo, no, no, son de Canelones, quiero decir, puede ser Cumbias para Bailar. No fueron los que ganaron, me parece, acá. No me acuerdo. Sí. Es un grupo muy lindo, que me llama al dueño hace dos meses para que grave temas con ellos. Y yo justo estaba re tranquilo, ni aparecía en televisión, y dije, pero a mí me estás llamando, ¿seguro? Yo hace pila que no canto. Claro, lo que pasa es que queremos un personaje. ¿Por qué no? Y bueno, me estoy reuniendo con ellos porque quieren que cante Cumbias. Capaz que vos en este momento estás en condiciones de vender un personaje. Bueno, ahora me siento que... Ahora me estoy reuniendo con ellos estos días para... Claro, es el polino uruguayo, la tele que canta... Olvidá que es el polino uruguayo, Marcial Dacé. Dacé, pero mucha gente me ve así también. Claro, creo que yo también vendo de alguna forma, que canta. Entonces es como... Ellos me decían, si nosotros ponemos un cantante conocido, yo que sé, es más de lo mismo. Si te ponemos algo que es una cosa rara, un personaje raro, pero la función llama mucha la atención. Y así que seguramente voy a estar grabando con ellos. Mirá que bueno, ¿no? Claro. Vamos a ver. No, eso sirve, sí. Claro. Así que en este momento, Marcial... Por ver qué hago con la música, estoy en Twister a las 20 horas los viernes, con tres repeticiones semanales por BTV, con Flavia Pintos de la Conductora. Eso está en BTV. En BTV. Reitera los días. Viernes, 20 horas, y después tienen repeticiones que son... No sé cuántas son, pero... O sea, los viernes... A las 20 horas estoy en Twister grabando muchas notas. Es más, este... ¿Quiénes más están ahí contigo? Flavia Pintos de la Conductora y yo nada más, y algún invitado a eso. Yo soy como notero. Y hace ocho años que hago televisión, y empecé con ella en estilo, en el 2005, verando la carta, después estilo Canal 10, y seguimos trabajando juntos. Y ahora nos vamos a ir para Buenos Aires en unos 20 días, a hacer notas allá, a muchos teatros, a varios famosos para el programa. Bueno, y los canales de aire me han llamado de invitado, es que yo les rindo cuando yo soy polémico. Si yo estoy tranquilo, no me llaman, no sirvo. Me encantaría que me llamaran en un canal de aire, como ya estuve en el 10 en un momento, en el 4, pero he estado mucho en los canales de aire, pero mucho como invitado. O sea, mucha gente dice, no estamos en el 4, yo en el 4 hace años que no trabajo. Estados de invitado, o cantando. A mí lo que me hizo, el tema de cantar me dio mucha pantalla. Si ahora parece que están, ¿quién es? ¿El Canal 12 o el 10? Que está cortando, coartando un poquito a la gente de ese canal para que vayan a otros. El Canal 12 no deja ir a su gente a otros canales. Salvo que les den autorización. Claro, pero sí, por algo será, qué sé yo. Pero bueno, parece bueno que todos podían ir a todos lados, pero bueno, se ve que cuidan mucho a sus artistas, a sus figuras. Y el caso, por ejemplo, de Graciela Alfano, que le compusiste una canción y eso. ¿Puede darse el caso, o se ha dado, o no se ha dado, de que ella te llame para que participes en algo que ella está haciendo o no? Trabajas poco también actualmente. Ella, en broma o no, me decía que me quería meter en el showmatch, en algún lado. Pero el tema es que justo ella se fue del showmatch en el 2011, este año el showmatch volvía, supuestamente la iban a contratar, pero no se sabe qué va a pasar con Tinelli, va a ser un programa de humor. Y todos los programas dependen de Bailando. Yo Bailando creo que no está este año. Es más, yo, Graciela me pidió que le hiciera otro tema, que se va a llamar La revancha del Alfano. La estoy por grabar, pero tampoco sé si es el momento, porque Graciela no está haciendo nada. Quiero lanzarlo y grabarlo cuando... Cuando ella está iniciando algo. Claro, como para apoyarla. El segundo tema que le voy a hacer, que ya lo escribí yo, el tema está muy bueno. También voy a grabar un tema, que lo tengo pendiente hace un año, que se llama No me confundan con Polino, que es para ir a cantarlo a Argentina. Y para decirle a todos que me molesta que me comparen. Que no me molesta, es una humorada, pero es como una broma. ¿Qué pasa? Después que grabe ese tema, quiero cambiarme el look. O sea, yo me voy a cambiar el look cuando ya me gane un nombre en Argentina, ojalá, y ya sepa quién soy. Pero por ahora no es que uno lo imite. Yo lo que hago es aprovecho el parecido. Y gracias a Dios, si yo no me pareciera a Polino, y no le hubiera hecho un tema a Alfano, no hubiera aparecido ningún programa argentino. Claro. Pero es real. Y bueno, y voy viendo. O sea, me voy armando a ver que van pasando las cosas. Bueno, la cosa es que te invitaron para ser jurado de un concurso de canciones. Sí, la semana pasada, el fin de semana. No es fácil, ¿no? No, no es fácil, pero es muy divertido. Y aparte, estoy en esa etapa de que quiero volver a Flores, de alguna forma. Volver y, aunque no sepan muchos que soy de acá, pero también demostrar que alguien que es conocido como yo, que tampoco soy Susana Jiménez, obviamente, es una persona como cualquier otra, que nació acá, que es como todos, que no soy más que nadie, y demostrarle que todos podemos llegar. Eso creo que es que con humildad y sin perder la esencia, sabiendo lo que querés, llegás. Y siendo buena gente, más que nada. Bueno, Marcel, hemos conversado, seguramente quedan, como siempre, temas pendientes. Pendientes. Creo que me paseaste por todo, ¿eh? No, está bien. Estuvo bueno eso. Yo quería saber, más o menos, qué es de tu vida, cómo haces, cómo ha sido tu trabajo, tu desarrollo dentro de ese ámbito. Bueno, soy el mismo, un poco más ayornado, soy la misma persona que sigue luchando, que no soy el de antes, cambié. A veces me veo como era antes y me veo tan inocente. Digo, soy un poco ingenuo todavía, pero me enternece mucho ver fotos mías de hace 20 años. Claro. Marcel. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengas suerte. Bueno, muchas gracias. Y que nos sigas representando de esa manera, a tu manera, que para mí es muy digna, y muy respetable y muy valiosa. Bueno, un saludo a toda la gente de Flores, un beso enorme. Y que nada, búsquenme en Facebook, que los agrego a todos. Los acepto. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que lo hayan pasado bien. Nos vemos la próxima semana. Buena suerte para todos. Basta solo con llegar, como todo aquel que pasa, con malas aves de casa, de ella puedes entrar, hasta solo con llegar, como todo aquel que pasa, con malas aves de casa, de ella puedes entrar. Lo digo sin validad, me siente mayor fortuna, que habré nacido en la cuna, Es una de la amistad, es mi pequeña ciudad, tan grande como ninguna, con brillo de sol y lona, te recibe dignidad.